El tema del fin de semana, que es el rompimiento de Belinda y Cristian Nodal. ¡Ay, qué escándalo! ¡Ay, qué escándalo! Yo cuando lo vi, yo decía, ¿sí será? ¿Sí será? Nico, tus predicciones se cumplieron. Gracias, gracias. Fíjate, toda esta pareja con tanto amor, tanto derroche de amor, tantas declaraciones. Yo desde el primer día dije que esa boda no iba a ocurrir. Y aquí estamos. No está bien que yo lo diga, pero estoy pensando cambiar este programa por uno este como el de Walter Mercado, ¿no? Y que vengan todas las parejas a consultarme si le va bien o mal. Pero aquí, con un poquito de envidia y mucha antelación, dije que esto no iba para largo. Y fíjate, en el Día del Amor nos hemos enterado que se ha roto uno de los grandes amores de México en estos momentos. No, es verdad, es verdad, Nicolás. Es uno de los grandes romances que hubo en el último año de pandemia. Y bueno, hay una separación. Y vamos a leer lo que dice Cristian Noal, por favor, a ver si me ponen el comunicado de Cristian, porque es bastante contundente. Me llamó mucho la atención que fue él quien lo puso. A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso. Ni siquiera habla noviazgo y a nuestra relación de pareja llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por haber acompañado en este tiempo. Pido respeto a la decisión que hemos tomado en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices y los de prueba también. A los medios de comunicación, mucho respeto. Les comunicamos que no hablaré mal del tema y les envío mucho amor, dicen Cristian Noal. Esto no tardó, pero fueron horas nada más lo que tardó para que inmediatamente empezaran los haters a decirle cosas horrendas, Miguel Ángel, a Cristian Noal. Así mismo es. Y mira, aquí te voy a leer algunas de las cosas que pusieron ellos, que pusieron en Instagram. Por ejemplo, le decían, le decían, parece que dijeron algo de que era una gran decepción y él escribió decepción la que me llevé yo y como fans mejor me sigan y dejen y en mayúscula las cosas bonitas, porque la única afectada va a ser Belly si se habla a fondo. Ese específico ha dado a pensar tantas, tantas, tantas cosas. Le dijeron además, eres un poco hombre. Yo no sé cómo fue que pudo soportarte tanto tiempo. En vez de decir tanta M, agradece a ella que te hiciste conocido. A lo que él responde, ese es el problema. Ustedes nada más piensan en números, en belleza física. Igual ven a conocer si ya iba el artista más escuchado de México y chateando globalmente. Y sigan, a ver si después, cómo defienden a su artista. Quédense con lo bonito, les digo. Guau, se calentó Cristian Nodal, Nicolás, se calentó. Aquí estamos hablando. Oigan, para toda la gente que está llegando a mi transmisión de Instagram, estamos en vivo por nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Para que puedan ver las declaraciones, es mejor que se vayan a esta transmisión y los que están aquí con nosotros, compartan esta transmisión. Los que ya están en Facebook y los que ya están en YouTube, porque quiero oír sus comentarios. Quiero ver qué piensan de este rompimiento y de estas declaraciones tan contundentes. Aquí está. Compartir, compartir, compartan, compartan, compartan. Para que cada uno pueda venir a platicar con nosotros al programa Lenguilargos Live en nuestro canal de YouTube y Facebook. Estamos en vivo en este momento. A ver, Nicolás, qué fuertes las declaraciones que ha dado Nodal y cómo se defiende de los fans de Belinda que lo empezaron a atacar por el rompimiento. Bueno, es que a mí me ha sorprendido muchísimo, primero, que sea él el que dé la noticia así, ¿no? Es un poco... O sea, nos ha pillado, aunque yo personalmente sabía que esto iba a ocurrir, no me lo esperaba. Y, sobre todo, me ha sorprendido un poco más eso, el hecho que entre a discutir con los haters o con la gente que comenta estas noticias. No, ha entrado un poquito a juego. Seguramente se ha arrepentido ya. Pero, bueno, no ha dejado de ser... Todo muy sorprendente en este Día del Amor. Mira, aquí está diciendo ser... Pónmela, lo que acaba de poner ser, 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 decía el anterior mensaje. Vamos a empezar a leer. Se salvó Nodal de casarse con Belinda y no perder más dinero. Les voy a decir por qué Cersus dice esto. Porque la semana pasada se había especulado... Ay, mira, tengo más. Déjame... Déjenme amalar el milagro ahí. Se había especulado que supuestamente Belinda le había pedido dinero prestado a Cristian Nodal. Lo cual a mí me parece como muy extraño porque la Beli también tiene su lana. Es una chica autosuficiente. Es una chiquita que tiene mucho dinero. También ha ganado mucho. Nodal, por supuesto, es de los number ones de México. Por supuesto que ha ganado toda la lana del mundo. Entonces, aquí había una cosa como que él no le había querido prestar ese dinero y había habido esta separación. Ahora se habla de otras cosas también, ¿no? De que Nodal hubiera salido con su ex y el cuñado de Nodal, ex cuñado de Nodal, que es tan amigo de él y que eso a Belinda no le gustaba. O que Belinda andaba con un hijo de un político y entonces Nodal se enojó. Bueno, imagínense todos los cuentos de horror que se están explicando y contando.